Este año iniciará en la región central de Cuba el proceso de transición parcial hacia la televisión digital terrestre y nuestra provincia lista una estrategia para implementar el apagón analógico del canal educativo 2, informó Pablo Morales Concepción, director territorial de control del Ministerio de las Comunicaciones, en la publicación del periódico Cienfueguero en su versión digital. El directivo explicó además que aunque en varios territorios del occidente aún se está trabajando, aquí en Cienfuegos se ha diseñado un programa para conocer los lugares donde concentrar la venta de cajas decodificadoras y de televisores híbridos en las escuelas a fin de llevar a cabo tal propósito. Ya en Rancho Luna y La Tatagua, ubicadas en el circuito sur, se realizó el apagón analógico. La intención es seguir hacia sitios como Yaguaramas y Abreus, muy complicados, en los cuales se identificaron los centros de enseñanza, así como las familias que necesitan del dispositivo tecnológico, reafirmó Morales Concepción. La transición abarcará toda la provincia, pero mientras avanza continuarán operando a la vez los transmisores analógicos y digitales. Entre los motivos que impulsan el acelerado hacia la transición digital, destacan la obsolencia tecnológica, el elevado consumo energético y la tendencia mundial a emplear la televisión digital terrestre. Marian Cueto Groero, Notisur.